Hola Héctor, hola a todos en casa, muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a presentar una nota muy linda que tiene como protagonista a un pequeño de 12 años. Se llama Diego Salinas, es alumno del Instituto Bernardino Rivadavia, desde siempre, desde el nivel inicial. Y ya ahí las maestras Héctor empezaron a notar que era muy bueno dibujando. Y le pedían por ahí que hiciera algún dibujito para la tapa de esta carpeta, para este folleto. Y así él fue demostrando su habilidad con el dibujo, su particular forma de realizar los dibujos en un solo trazo, en lapicera, siempre. Y así es como comienzan a darse cuenta de que este niño tenía un talento especial. ¿Se puede hablar de un don directamente? Porque vos me decías que a los 4 años se ha dibujado de manera fantástica. Claro, él a los 2 años, cuando ya empieza a tomar contacto con los lápices, los crayones, ya empezó a dibujar. Hijo de una maestra jardinera, tenía ahí a disposición todos los materiales también. Y este niño, cuando empieza el jardín de 4, ahí en la escuela empiezan a detectar que él tiene una habilidad especial para el dibujo. Mirá lo que es. Y empieza a hacer dibujos muy complejos para su edad. Bueno, la escuela siempre incentivándolo, motivándolo y también integrándolo, de alguna manera, en algunas cuestiones como las señaléticas, para el ingreso al baño, como te decía, para la remera de la promo. A ver, Diego dibujó un astronauta. Él dibujó un astronauta, bueno, es el que tienen los chicos ahora en la remera, para la cartelería del baño. Un dibujito para esto, para otro. Él así fue, haciendo su camino como artista, siempre a través del juego, de algo que a él le apasiona. Y hablamos con él, lo fuimos a visitar. Porque, ¿sabés qué? Héctor, la escuela le organizó una muestra después de algún tiempo de insistirle a este pequeño artista para que se animara a compartir con otro su talento. Finalmente, el 11 de noviembre pasado, se inauguró la muestra Dibuja. Dibuja, y nosotros fuimos a visitarlo allí a la Biblioteca Popular Bernardino de Rivadavia. Hablamos con él, hablamos con su mamá, y en esta primera parte del informe nos contaba cómo comienza esta historia. Y empecé desde muy chiquito, más o menos, por ahí, los cuatro años. Dibujaba cosas que veía en la tele, animales, cosas chiquitas, simples. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar? A veces dibujo monstruos y me dibujo a mí, con mi familia, a veces. ¿Qué técnica usás? ¿Vos dibujás todo con lapicera o usás otros elementos? Y yo uso más lapicera, pero si hay lápiz, yo puedo usar lápiz, no me molesta. ¿Tenés una forma especial de agarrar la lapicera para dibujar? Sí, así la agarro. ¿Te facilita hacer los dibujos de esa forma? Sí. Mamá, maestra jardinera, así que siempre muy rodeado de muchos materiales, de muchas cosas a su disposición, primer hijo. Así que, bueno, nada, empezó dibujando en el jardín. Sus primeras producciones fueron en el jardín, que era donde él iba. Y bueno, de golpe empezamos a ver que le gustaba mucho. Él pedía o agarraba ese material precisamente, dirigido a dibujar. Y bueno, también con sus ceños, veíamos producciones bastante que nos llamaban la tensión. Y bueno, así fue, evolucionando esto, asistió a algunos talleres de arte, de dibujo, con algunos profes, siempre con su manera tan particular de tomar la lapicera. Y bueno, y eligiendo siempre la lapicera. Cuando era más chiquito, por ahí, alguna fibra. Nunca pintaba, era rara la vez que pintaba. De hecho, son todas ilustraciones, la mayoría sin pintar. Y bueno, nada, empezamos a ver esa manera, cómo lo hacía y de un solo trazo, no sin pensarlo, porque yo calculo que él lo tiene en su cabeza, pero arranca y no para, hasta que no termina lo que hace. Acá hay una parte expuesta, por supuesto que para el Expo tuvimos que seleccionar, reseleccionar. Y bueno, hay muchísimo guardado, además de otros lugares como algunos murales que he hecho, la trafic está pintada. ¿Qué trafic pinto ahí? A fines del 2019, en realidad, nosotros habíamos adquirido una trafic, a modo de, nada, convertirla en algo para la familia, para viajar. Y bueno, en pandemia surge la idea de dibujarla. Y bueno, ahí está toda dibujada. Fue un trabajo de los cinco, en pandemia, cuando no se podía hacer otra cosa. Nos salvamos ahí dibujando, pintando y compartiendo esos momentos. Y bueno, tiene un par de murales hechos en casa. Uno lo hizo a los ocho años, el otro también en pandemia, en momentos de aburrimiento. También juega al rugby, en el Club San Martín. Y bueno, donde también hubo un proyecto con un profe de él, donde se reciclaron pelotas que no servían más. Se transformaron en necesers. Que, bueno, luego se vendían para la división, para juntar, recaudar dinero para la división de él. Y bueno, también los dibujó él. Los dibujó él, a cada uno, no hay ninguno repetido. Fueron más de 100 pelotas. Pero bueno, lo hace así, todo con muchas ganas, mucha naturalidad. No implica un esfuerzo para él. Tampoco nunca lo obligamos, ni le exigimos que haga algo que no quiere. Es como natural en él. Lo disfruta. Lo disfruta, lo disfruta mucho. Y nosotros a él. Bueno, sin duda, un talentoso. Pero también es muy importante el acompañamiento. No solo de la familia, sino también de la escuela, que ha estado presente desde el primer momento. Y lo ha motivado a seguir dibujando. Y organizó esta muestra para que la puedan disfrutar todos los chicos de la escuela. Toda la comunidad educativa. Y también todos los vecinos que quieran asistir a ver las obras de Diego. Así que vamos a ver la segunda parte del informe, Héctor. Donde hablamos con la directora de la Biblioteca Popular, Bernardino Rivadavia. Que nos contaba, Beatriz, cómo es que surge la idea de hacer esta muestra. Estaba dudando si iba a hacerlo o no, pero al final quise hacerlo. Conozco a Diego desde muy chiquito y a su familia como estudiante de la escuela. Pero, bueno, como un gran colaborador de distintas propuestas que hemos hecho nosotros, tanto en el jardín como en la escuela y en la biblioteca. Y él siempre mostró una habilidad muy particular por dibujar. Porque nosotros vemos dibujar a miles de niños. Pero él tiene un talento. El volepe dice una cosa. Él te la dibuja sin mirar nada con lo que él tiene representado en su cabecita. Con lapicera y sin goma de borrar. Y largó con ese dibujo. Y hasta que no lo termine con su particular manera de dibujar, te dice, acá está. O sea, que así lo vimos desde los cuatro años. Y entonces siempre le decíamos nosotros a su familia que era como muy importante mostrarlo a él con esto que le gusta tanto. Para entusiasmar a otros niños y para que conozcan eso que él le nace así tan espontáneamente. Y bueno, este año conseguí. Porque ya hace unos años que le vengo pidiendo. Él no se animaba. El artista no se animaba. Como dijo, dudaba. Él es como muy tímido. Pero bueno, le gustó. Lo pasó lindo en la muestra. Sus compañeros que lo acompañaron en la apertura y demás. Bueno, hablaban cosas magníficas de él. Porque ven sus cualidades y sus ganas de dibujar. Y le decíamos, hace un pollito, hace un pollito. Haceme a mí con la guitarra. Es majestuoso, con unas cosas... Mucho detalle. Mucho detalle y sin nada, digo, con su imaginación y su creatividad. Así que bueno, un placer que se haya dado la oportunidad y que la familia haya apoyado y armado esta muestra. Y los compañeros, ¿qué te dicen de esto? Sí, me dicen que está muy lindo todo. Que le gustan mis dibujos. Bueno, ¿hasta cuándo va a estar la muestra disponible? ¿La puede venir a ver cualquier persona? Sí, está abierto al público. La biblioteca Rivadavia es biblioteca popular. Así que la muestra, podéis ingresar a la biblioteca durante los horarios que está abierta. Que es de la mañana de las 8 hasta las 7 de la tarde. Y visitarla, sí, sí, y escribirle cosas. Allá hay un libro escrito para la Biblia y para Diego. Y bueno, está abierta hasta diciembre, la primera semana de diciembre, más o menos la vamos a dejar en el postilio. ¡Suscríbete al canal!